Mi Romeo, asimismo es, son 12 temas que vamos a estar hablando más a fondo. Muchísimas gracias por encontrarse aquí con nosotros. De Carolina, vecina, pero ahora está radicada en Orlando, ¿verdad? Sí, eso es así. Estoy radicada en Orlando, Florida, hace unos 7 a 10 años más o menos. Y estoy bien contenta de estar nuevamente aquí en Puerto Rico. Claro que sí, compartiendo esta producción con nosotros, que podemos encontrar 12 temas de música, lo que podemos decir, tropical. Porque hay un poquito de todo. Encontramos merengue, encontramos salsa, encontramos bachata. Y tú, mi Romeo, es el tema principal. Cuéntame de ese tú, mi Romeo. Bueno, ese tú, mi Romeo, es el tema del amor. Ajá. Sí, entonces los plasmamos en merengue y espero que sea un éxito y que le va a encantar, sé que le va a encantar a la mayoría de las personas. Tienes unos colaboradores que hay que agradecerles ciertamente porque algunos como Margarita Cerati y Rubén Obed que colaboraron contigo en lo que fue los temas, el escogido de los temas. Sí, ellos colaboraron en el escogido de los temas y me sugirieron también que escogieras tú, mi Romeo como el tema principal. Porque el amor está de moda. Sí, el amor siempre está de moda. El amor no puede salir de moda, estamos hablando fuera de cámara que yo estrené precisamente hoy y sigo mañana con Romeo y Julieta, da la casualidad. Y qué historia más profunda de amor que nos fue esa de Romeo y Julieta. Háblame sobre el tema. ¿Qué te comunica Romeo? Tú, mi Romeo. Bueno, en el tema se dice que yo quiero ser la princesa de este cuento y ser la número uno, ser el amor de su vida. Y se le declaró a Romeo. ¿Romeo le corresponde? Claro que sí. Y Julia, cuéntame, ¿eso es parte de lo que podemos encontrar? ¿Qué tanto de Julia podemos encontrar en esta producción? Puedes encontrar todo lo que es mi esencia. Qué bien. Parte de eso que uno lleva por dentro. Claro. Hablame un poquito sobre ti y cómo nace esta inquietud de compartir estos temas con el mundo. Bueno, desde que yo estudiaba aquí en Puerto Rico, que yo era una niña, pues, este, todas las personas me decían que yo debería de estar ofreciendo mi talento a todo el mundo. Entonces, pues, yo siempre tenía esa inquietud y participaba en festivales, en actividades, y siempre las personas me decían, pero mira, ¿por qué tú no sacas un CD para que te deja conocer? Para que las personas sepan quién tú eres. Y así salió la inquietud de grabar este nuevo CD. Perfecto. Entre ellos, pues, también está un tema de Temicuba, que fue el que colaboró Margarita Serrati. Hablame un poquito sobre ese tema. Sí, ese tema es el tema del amor que ella plasma a través de esta muchacha, contándole al mundo el amor que se siente por una mujer buena. Porque como hay comentarios negativos a veces de las personas, pues, ella trató de sobresalir diciendo acerca del amor de una mujer buena. En esencia, ¿cuál es el mensaje principal que tú quieres llevar con esta producción, Julia? El mensaje principal es llevar el conocimiento del amor, que el amor es el que nos une y el amor es lo principal. Aunque hay temas que también tienen su... Están fuertecitos. Sí, que también como que tienen una tiradera por ahí, pero más o menos. Que sería una buena producción, sí, un poquito de tiradera por aquí y por allá. Sí. ¿Proyectos próximos? ¿Estás en plena gira promocional? Sí, estoy promoviendo, estoy planificando primero comenzar con este CD y luego grabar baladas y grabar otro tipo de música. Pero por ahora quiero enfocarme en este tema. Y en pantalla se encuentra el número de teléfono para más información y entiendo que ya se puede conseguir la producción. Claro que sí, se puede conseguir en iCloud. También pueden entrar a mi página www.juliestrella.com. Juliaestrella.com. Excelente. También estoy en todas las redes sociales. Como Julia Estrella. Como Julia Estrella. Excelente. Para conocer un poquito más sobre la trayectoria y cómo puede conseguir su música. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ti por invitarme. De que vamos a estar deleitándonos de esos temas más adelante, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Y finalizamos con la intervención musical de Julia Estrella que nos interpreta el tema Tú, mi trono. Gracias. 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 Gracias.